En las próximas semanas vamos a ver uno de los hechos históricos para General Bacil. Es la carretera histórica que lleva más de 30 años para que nos conectara General Bacil con la Costa del Sol. Y bueno, desde que llego a la Alcaldía en 2011, pues como en legislaturas anteriores, fue una prioridad para este Gobierno. En ese momento nos pusimos en contacto con la Diputación Provincial, con nuestro presidente, don Elías Bendodo, y el diputado de Fomento, Fran Olaré, que también entendieron que era una prioridad para General Bacil y para el Valle del Genal. Desde ese momento han sido cinco largos años, muy intensos también, donde muchísima gente ha participado en lo que ha sido y es la realidad tan esperada como la carretera General Bacil-Estepona. La Diputación Provincial ha invertido 1.200.000 euros en esta obra, que consiste en 3,5 kilómetros que quedaban sin asfaltar, que estaban todavía de manera aterriza. También durante estos días han hecho mejoras en lo que son los suministros de los vecinos, como los suministros eléctricos y de agua. Y también ha habido mejoras en la obra, que son los micropilotes, que ha permitido ensanchar la calzada en alguna de las zonas donde había difícil acceso. Ya lo único que nos queda en las próximas semanas es la señalización. Las cunetas y las vallas, es decir, que para mediados de noviembre ya estaremos con la carretera finalizada. La carretera de General Bacil supone un gran paso hacia el futuro para nuestro municipio. Llevamos más de 22 años trabajando en un proyecto singular como es reconocer a General Bacil como pueblo-museo y esto va a permitir tener más flujo de visitantes en General Bacil y también eso permitirá que la Costa del Sol también pueda ampliarse hacia el interior. A partir de ahora empezamos con los nuevos horizontes, que son la mejora en diferentes curvas para permitir el tránsito de autobuses y también algo que es vital para el Valle del General y para Estepona, que es la conexión directa con la autovía Costa del Sol. Quiero hacer un agradecimiento a la Diputación Provincial por haber atendido nuestras demandas. También de manera muy especial a los vecinos y vecinas de General Bacil que de manera gratuita han cedido los terrenos para que esta carretera fuera una realidad. Y también a todas estas personas que durante estos años me han acompañado en el duro y arduo trabajo de conseguir la carretera. Y bueno, un agradecimiento muy sincero y de todo corazón.